Mi nombre es Daniel Fernández Ochoa, soy una persona que actualmente cuento con 68 años de edad, la voy para los 69 y según la 1 dice que yo ya soy un anciano, pero eso es algo que para mí no cuenta, lo importante es que uno se sienta vivo y disfrutar la vida. Yo me inicié en las motos a la edad de los 23 años aproximadamente, en las que era mi medio de transporte y también era mi forma de distraerme los finales de semana en algunas oportunidades. Ya en el año de 2000 aproximadamente le encontré el gusto ya permanente de estar yendo y viniendo y conociendo nuevos lugares en Guatemala, porque la moto es una manera de hacer un turismo y de alguna manera es económica poderlo hacer, sobre todo si uno se fija en algunas cosas. Y un día se me antojó a mí hacerla de mochileo en moto y fue bien curioso, porque figúrense que traté de hacerlo lo más económico que se pudiera, no por tacaño, sino por ver cómo era que se podían hacer las cosas y cuál podía ser el costo que podría tener un viaje largo. Y comencé por algunas cosas. Primero me indagué de cuáles eran las necesidades básicas de alimentación y encontré que media vez uno comiera pescado, algún tipo de carnes enlatadas, pues yo las podía llevar, ¿verdad? El agua, compraba bolsas de agua. Yo en la experiencia que he tenido de motos, puedo decir que he tenido todo tipo de motos, que van desde una moto 70, que en su inicio salieron en 1974, que la Honda sacó, moto Suzuki, Yamaha, Honda, Benelli, pero actualmente yo tengo una moto Hauge, la cual por ejemplo es un motor pequeño, relativamente porque es un motor 150, pero que llena todas las expectativas que quiere el que es, le gusta llevar una vida como la que yo llevo. En primer lugar porque mis viajes son largos, entonces muchas veces yo necesito llevar una casa de campaña, llevo una maca, llevo un sleeping, llevo muchas veces comida para el camino enlatada, llevo bolsas de agua para economizarme y el patrón de consumo de gasolina es muy bajo. Es decir, cuando yo estoy en una ciudad, tengo como 130, ya en carretera se incrementa a 170 kilómetros por galón, que ya es sustancialmente economía en la misma. Dispongo la versatilidad que en una moto liviana la puedo mover hacia adelante o hacia atrás y empujarla con una moto de sin nada grande, esto se dificulta demasiado, incluso a la hora de una caída. Yo convido a otras personas para que lo practiquen, para que se animen y se quiten de la idea, de la cabeza de que viajar en moto sale caro, solo es de buscar alternativas y lugares. Por ejemplo, pueden ir a Tikal. La gente dice, bueno, Tikal son casi 550 kilómetros y ya de ida y retorno y las vueltas que se dan, estamos hablando de 650 kilómetros de ida y 650 kilómetros de regreso, son 1.300 kilómetros. Si uno va a pernoctar al parque Tikal, lo que le cobran a uno por acampar son 10 quetzales, que no es nada. Y si uno agrega eso, que puede uno llevar su comida enlatada, pues el costo va a ser mínimo. Yo calculo que va a ser más o menos como unos 500 quetzales, dolaricémonos. Estamos hablando escasamente de unos 45 dólares, de 40 a 45 dólares. Nadie, nadie tiene esa bondad de conocer tan bien y tan barato como lo podemos hacer nosotros en nuestro medio. Así que yo agradezco la entrevista. Convido a las personas que, aunque tengan ya edad como la mía, a que la vida no sea terminada, todo lo contrario, que se tiene que vivir, ¿verdad? Hay que disfrutarlo al máximo. Y me despido como Daniel Fernández Ochoa. Y agradezco la entrevista que me ha dado aquí, Pasión por las Motos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!